Los voy a pisar con esta mente oscura loco Una vida desordenada perdida entre la locura Muchas preguntas con bocas falsas y bocas mudas Nadie me contó yo viví una vida sucia Los problemas de tortura ni la tumba a la vez como una gran fortuna Mientras tinto chicas tu alma se vuelve negra y cruda No tiene ni cura solo hay una salida y la salida no siempre segura El que no tranza no avanza al pecado ni Dios lo salva No me asombra que hable mal de mí a mis espaldas Que se tomen este rap de planta como una pasta Ahí viene la parca agarra patas bailando bien salsa con el son de las patacas Y viene por nuestras almas algunas almas Están perdidas entre mentes prendidas en llamas No me interesan las llamadas me motivan las llegadas Hoy vuelvo el problema no es mi problema Si ando buscando pues claro que aquí encuentra Aquí el que no aprovecha sea pendeja la calle te come Si no eres pea zapara y te rompe cabeza Es el pelón madafaka En la casa negra Maurice Estudio Jome ah ah